A menos de un mes de empezar su gira por los Estados Unidos, Christian Nodal, quien tendrá una participación especial de Hera MX, está viviendo un momento sumamente triste, ya que su bajista acaba de perder la vida. A través de redes sociales se dio a conocer que Abraham Cervantes tristemente ve partido de este mundo, y aunque no se entró en detalles acerca de las causas, se dice que Abraham se contagió de la enfermedad mundial. Inmediatamente los usuarios en diferentes plataformas reaccionaron a la noticia. La mayoría de ellos se estuvieron preguntando qué era lo que le había sucedido al bajista de Christian Nodal, porque él era muy joven. Por ahora Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto, pero vale la pena recordar que tan solo en febrero pasado, el cantante perdió a su abuelita, a quien él cariñosamente llamaba Nanita Chayo. Esto sucedió un día después de que la abuelita de Belinda, actual prometida de Christian Nodal, también perdiera la vida. La gira de Christian Nodal por Estados Unidos está a la vuelta de la esquina, por lo cual el intérprete y su equipo no tendrán mucho tiempo para llorar la pérdida. De su bajista Abraham Cervantes, algunos fans de Christian Nodal comenzaron a mandarle mensajes de pronta resignación, y fue en este momento que se dieron cuenta que el intérprete ha dejado de publicar con cierta frecuencia. De acuerdo con información de las estrellas, Abraham Cervantes, músico originario de los Mochis Sinaloa, perdió la vida durante la noche del miércoles 18 de agosto, quien también confirmó la pérdida de Abraham. Fue la tienda de instrumentos musicales Musical Channel a través de sus cuentas oficiales. Aseguraron que el bajista dejó un gran legado musical, escribiendo el siguiente mensaje. Musical Channel se une a la pérdida que embarga a la familia y amigos de Abraham Cervantes. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Les deseamos de todo corazón pronta resignación. El gremio musical está de luto por su irreparable pérdida. Deja un gran legado musical y, sobre todo, un gran recuerdo en quien estuvimos la fortuna de contar con su amistad. Descansa en paz, amigo. Antes de que Abraham Cervantes tocara junto con Christian Nodal, el músico formaba parte del grupo llamado Los Cilicianos. En este dejaba ver su enorme talento en el bajo sexto. De igual manera, esta agrupación quiso mandar un mensaje a través de redes sociales conmemorando la pérdida de su compañero. En esta publicación también incluyeron una fotografía del músico. El año pasado, así como en este año, hemos podido ver que la enfermedad mundial, tristemente, le ha quitado la vida a muchísimas personas. Por esta razón, nosotros te seguimos pidiendo que por favor te cuides mucho. Aún hay que continuar siguiendo las medidas de seguridad, usando nuestro cubrebocas de manera correcta, mantener la sana distancia y, si es posible, quedarnos en casa. Tristemente, esto todavía no se acaba, pero juntos a la distancia podremos superarlo. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.